Hola, aquí vamos a afrontar tres casos tremendos, tres casos que conmueven. En primer lugar, condena a 10 años de prisión para los hermanos Ale, el clan Ale famoso en toda la Argentina, pero también esencialmente en Tucumán, con una cantidad de bienes sideral que la justicia pregunta, ¿y de dónde sale esta plata? Y la justicia misma se responde, sale de trata de mujeres, de juego clandestino, de estupefacientes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen estas organizaciones? La organización Ale fue acusada en su momento del secuestro y la desaparición por ahora de Marita Verón. De manera que, ¿cómo hacen estas organizaciones, este verdadero AMPA, para tener una cantidad de bienes tan increíble y de alguna manera colarla en el mercado? El caso que nosotros ya abordamos, el yerno condenado ahora a prisión perpetua por el asesinato de su suegro. Bajaron el cuerpo en el ascensor, ustedes lo recordarán, es una imagen de caballito, de un edificio de caballito que fue muy impactante. El suegro estaba a punto de denunciar al yerno por manejos económicos en su empresa y antes de que lo hiciera lo mataron y bajan el cuerpo en ese ascensor. Condenado a prisión perpetua el yerno. Y finalmente, algo que estuvo en todas las pantallas del país, el operativo en la marcha que tenía que ver con la reforma previsional, la reforma de los haberes jubilatorios. Estuvo bien, estuvo mal el operativo, qué es lo que falló, qué es lo que casi produce alguna muerte y por supuesto la pérdida de ojos y gente internada y situaciones muy dramáticas. Raúl Torre, ¿cómo le va? Hola, Tuni, buenas noches. Bueno, ¿ha visto organizaciones de este tipo como la del Clan Ale o es casi algo exclusivo de la Argentina? No, 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 y se ve mucho en el interior del país. Y cuando hablo en el interior del país no hay que alejarse muchos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En Gran Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y qué estamos? Hay una cosa interesante aquí que lo que ha permitido visibilizar de alguna manera la existencia de esta verdadera organización criminal fue el caso de Marita Verón. Porque de alguna manera es un desprendimiento de la investigación original que se hace sobre la desaparición de Marita Verón y en donde recordará Tuni que la justicia dijo no lo podemos condenar por esto, pero se deberá investigar por este otro camino y es lo que ha ocurrido en estas circunstancias. Si bien hay un... pareciera ser una fuente de ingresos, y así es como la vamos a llamar, principal, que es la trata, que es lo que realmente... Es decir, llevar chicas a prostíbulos. La explotación... Explotación de mujeres. Indudablemente la explotación de mujeres, en algunos casos de menores, como en algunos procedimientos ha quedado evidenciado, y luego esto va a tener una pluriactividad criminal donde, como usted decía en la introducción, se va a canalizar por el tráfico y la venta de estupefacientes, que van a ser en mayor o menor escala, y bueno, van a existir delitos federales conexos, que indudablemente es el lavado, la evasión, etcétera, ¿verdad? Aquí pasa, me decía el doctor Torre hace un ratito, algo como lo de Al Capone. No le pudieron demostrar los asesinatos, las desapariciones, y terminaron condenándolos, en este caso a 10 años de prisión, a cada uno por usar la plata. ¿Cómo? ¿De dónde sacaron la plata? No lo pueden explicar, condenados por el delito que se llama lavado de dinero. Este es el caso. Venedicto esta tarde, juicio se sigue por la desaparición de Marita Verón. Los hermanos Rubén, la chancha Ale, y Ángel, el mono Ale, fueron condenados el último lunes a 10 años de prisión, al ser considerados culpables, entre otros delitos, de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación sexual y el narcotráfico. Recordemos que estos individuos fueron apuntados por Susana Trimarco como los responsables de la desaparición de su hija, María de los Ángeles, Marita Verón, ocurrida en 2002. De hecho, fue una denuncia realizada por Trimarco la que desencadenó el proceso judicial, que finalmente terminó con la condena de los integrantes de la organización criminal, que también incluye a otros 10 miembros del denominado Clan Ale. Por su parte, María Jesús Rivero, exesposa de la chancha Ale, considerada como una de las cabecillas de la organización criminal, deberá cumplir una pena de 6 años de cárcel, según los dispuestos por el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Siempre les dije a ustedes, y voy a seguir sosteniendo, que los Ales son los autores del secuestro y desaparición de mi hija, y que toda esta gente que está por detrás de ellos, que es una banda de delincuentes que se dedica a la droga, a la prostitución, a lavado de dinero, tráfico de armas, de todo. El Clan Ale fue una poderosa organización criminal del interior del país, con negocios turbios que alcanzaron al poder político. Por decisión del tribunal, los condenados cumplirán su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, hasta tanto la sentencia quede firme. Estamos con la doctora Paula Rivera, gracias, que es abogada. Ambas trabajan, y estamos con Mariana Schwartz, que es trabajadora social. Ambas trabajan en la Fundación Marito Verón. ¿Cómo les cayó esta sentencia? ¿Ustedes ven que este dinero se origina en la prostitución, en la trata de mujeres? Bueno, sí, finalmente hubo una sentencia. Esta causa se desprendió a partir del caso de Marita, o sea, en el año 2012, cuando se llevó a juicio la causa de Marita, es que se empezó la investigación del Clan Ale. Ellos son considerados los autores intelectuales de secuestro de Marita y de desaparición de Marita. Y a partir de la investigación y todas las pruebas que fueron surgiendo de la causa, es que se pudo hacer la denuncia en la UIF en contra de esta gente. Correcto. Es decir, que para ustedes el dinero sale mucho de la trata de mujeres. Sí, o sea, lo que se pudo saber es que a partir de tanto de la explotación de mujeres con fines de explotación sexual, ¿no? Sí. Venta de drogas y de armas es que, bueno, es de donde surge todo este dinero. Y tan sencillo es captar mujeres para ordenarles o prácticamente tenerlas en cautiverio en prostíbulos. ¿Tanto encubrimiento hay, tanto lo tapan esto? Sí, eso es bastante habitual por lo que vemos en todos nuestros casos. La complicidad policial, judicial que hay en estos casos y eso hace que se haga tan difícil la investigación, ¿no? En general son pibas que vienen en conflicto, ¿no? Sí, en general los captores hacen una símil investigación de quién van a captar y saben, muchas veces los reclutadores son vecinos, gente conocida, las víctimas, y se aprovechan de un grado de vulnerabilidad, que no siempre cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de pobreza, sino que también son chicas que han sido abusadas o chicas que son víctimas de violencia familiar. Que por ahí tienen un niño producto de un abuso. Exactamente. Y con necesidades económicas que hace que sean fácilmente captadas para estas redes de trata. Por supuesto, cuando son captadas son engañadas. No les dicen, vas a tener que dar servicios sexuales. Les dicen, vas a ser moza. Dinera, trabajar en un geriátrico. Y algo principal del delito de trata es el traslado, ¿no? Que le prometen trabajo en otro punto del país donde esa mujer no pueda tener acceso a ninguna red de contención familiar. Y después, ¿cómo es la obligación? ¿Por violencia? Sí, generalmente lo que sucede es que una vez que son captadas, pasan a otra etapa que se denomina la de ablande, en donde las mujeres sufren todo tipo de violencia, tanto psicológica como física, violaciones, golpes y demás. Y dentro de lo que es la violencia psicológica están las amenazas de matar a la familia, a los padres, o si tienen hijos o hijas, con la amenaza de que también las van a traer a estos lugares. Entonces, de esta forma logran quebrar la voluntad de la mujer y que se quede sometida a, digamos, a los captores. Hay un mito instalado en la Argentina, la de la camioneta blanca que secuestra a chicas. ¿Tiene algo de verdad el mito? Sí. ¿Sí tiene de verdad? Sí, tiene de verdad. Y de hecho, la Procuraduría de Trata de Personas, que está a cargo de Marcelo Colombo y María Alejandro Magnano, de la Fiscalía, ellos han hecho una investigación exhaustiva, dando cuenta de la cantidad de denuncias donde se ha visto la captación con una tráfica blanca. Lo que sucede es que uno piensa, si agarra una persona al azar, una chica al azar, y lo más probable es que en muchísimos casos esa chica la pelea, la, digamos, no acepta dócilmente. En cambio, si tienen ya el diagnóstico de que es una piba con un chiquito, que está desesperada por plata, que no tiene ni para comer, ahí van muy a la ofensiva. Y me da la impresión que secuestrar a alguien en la calle, yo no he visto muchas, he visto denuncias y mitos sobre todo, pero no he visto casos concretos. ¿Ustedes han tenido casos concretos de chicas que rescataron, que fueron secuestradas en la tráfica? Sí. Sí, hemos tenido, hemos tenido, y no solo estamos hablando del interior, sino también de Provincia de Buenos Aires, incluso denuncias de Capital Federal. Sí, sí, hemos tenido. Algunas cosas son las denuncias, pero ustedes han tenido casos de chicas que pasaron por eso, que las sometieron, sí, han tenido denuncias. Sí, 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 sí. ¿Y cómo son los rescates? Porque ustedes se dedican también mucho de su tiempo a rescatar, y después me imagino un juicio, acusar, etcétera, ¿no? Sí, en general a nosotros nos convocan ya cuando es para poder participar de un allanamiento, somos convocadas por un oficio judicial, por supuesto, y participamos junto con la Fuerza de Seguridad Interviniente, que eso no lo decidimos nosotros como equipo, sino que lo decide un juzgado. Nosotros nos ponemos en contacto con quien está a cargo del procedimiento, que en general es el jefe a cargo del operativo, quien nos da algunos detalles de... El jefe es un policía. Policía, gendarme, prefecto, policía de seguridad aeroportuaria, según la Fuerza de Seguridad, ¿qué hace el juzgado en general? Investiga con una fuerza y allana con otra, para evitar que haya desvíos de información. Entiendo. Porque son información que tiene, como hablábamos antes, muchos puntos en común. Entonces tratan de evitar a toda costa eso. Y ustedes caen al prostíbulo. Exacto. Es decir, entra primero, supongo, la Fuerza de Seguridad y después ustedes. ¿Qué hacen? Y lo que se hace, justamente antes de la ley, los allanamientos los hacía la policía y eran ellos quienes directamente tomaban el primer contacto con la víctima. A partir de la ley es que se crean organismos estatales que son también los que acuden a los allanamientos. La idea es que la víctima pueda tener contacto con un equipo de profesionales especializados que puedan tener contacto con las víctimas y hacer la primera entrevista. Es decir, ustedes tienen cancha en hablar con las chicas rescatadas. Exactamente. Que supongo que algunas dirán, no, yo estoy por mi propia voluntad. Porque están amenazadas, etcétera, etcétera. No es fácil el primer contacto. De hecho, por ahí en el primer contacto no podemos detectar exactamente si son víctimas o no. Esto lleva como un proceso en el cual asistimos a la víctima y de esa asistencia a largo plazo es que surgen muchas veces los testimonios. Ustedes ahora vienen de un caso, de un rescate. Ahora lo vamos a ver. Pero me gustaría que veamos, rescatemos el caso de Marita Verón. Muy bien. Hasta que no los vea presos, detenidos y hasta que no me entreguen mi hija, yo no voy a parar. La desaparición de Marita Verón, la chica que hace 10 años fue secuestrada un 3 de abril como hoy de 2002. Se ve que ha sido un secuestro programado de esta mafia que se dedica al delito de trata de personas. Marita Verón salió de su casa en la capital de la provincia de Tucumán para asistir a una consulta con el médico, pero nunca volvió. En aquel primer momento, según un testigo, la joven de 23 años fue levantada por individuos que bajaron de un coche de color rojo. Pasaron más de 15 años en los que su madre, Susana Trimarco, no paró de buscarla. Junto a su marido, Trimarco no tardó en deducir que tras la desaparición de su hija, se escondía una trama oscura. A pesar de no contar con el apoyo de la policía, esta mujer descubrió que Marita había sido secuestrada por las redes mafiosas del tráfico de personas, que la habían prostituido a la fuerza. No se dejó amedrentar ni por las amenazas, ni las intimidaciones de los poderosos que operaban en las sombras. En este camino peligroso, Susana logró liberar a más de 120 chicas que estaban retenidas en los prostíbulos clandestinos. Mi mamá desapareció, yo tenía tres años. Me gustaría el poder decirle, che, me gusta un chico, pasó esto, no sé, con darle, llegué del colegio. En la actualidad, Susana Trimarco es la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, donde brinda asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de trata de personas. Estuvo involucrada en el rescate de más de 8.500 mujeres explotadas por otras organizaciones delictivas. El caso de la desaparición de Marita Verón se convirtió en un emblema de este flagelo y su investigación permitió realizar un mapa de la trata de personas en el país. Más allá de los esfuerzos realizados y tras más de 15 años, la pregunta sigue sin responderse. ¿Dónde está Marita Verón? Bueno, les recordamos que básicamente los hermanos Salé y varios del clan fueron condenados a 10 años de prisión. Es nuestro caso de referencia de alguna manera, pero ustedes vienen de rescatar una chica, dos chicas. ¿Cómo fue lo de hoy? En realidad nosotros venimos de una intervención en la cual estamos brindando la asistencia a chicas que fueron rescatadas. Son dos menores que fueron explotadas sexualmente en el lugar en el que vivían. Es una causa bastante grande que tomó conocimiento público. O sea, en la propia casa de las chicas había una explotación sexual. Es decir, ¿a cambio de dinero o era un abuso familiar? No, 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 no. En realidad era un grupo de menores, de niñas menores que eran explotadas sexualmente por adultos que a cambio, sí, a cambio de ropa, comida. Ah, entiendo. O sea, había una persona, un mayor que le presentaba a otros hombres mayores. Eran todas menores las niñas implicadas en la causa. Y nosotros asistimos a esas niñas. Y hacían fiestas con las menores de edad y las obligaban a consumir drogas. Y una de las personas implicadas es un juez. Ah, ¿sí? Un juez de la corte. ¿Y se puede decir el nombre o no se puede decir el nombre? Ya está imputado, ya tiene sentencia. Sí, ya tiene sentencia. Ya está preso, es el juez Bernardi. Ajá. ¿Dónde ocurre todo esto? En Viedma. En Viedma. Sí. Estos son fenómenos que hay, vuelvo con el tema de la camioneta otra vez. ¿Son fenómenos del interior o son fenómenos del Gran Buenos Aires y de la capital también? Sí, no, son fenómenos que suceden a lo largo de nuestro país, lamentablemente. Porque como le decía recién Mariana, muchas veces las personas captadas, las víctimas, hay que atribuirles diferentes factores por los cuales pueden llegar a ser víctimas. No siempre tienen que ver con una situación económica, sino que puede ser una falsa oferta laboral o estas nuevas famosas agencias de modelo y esto que le ofrecen a las chicas a través de las redes sociales también. Las redes sociales hoy en día son un método de captación bastante importante, lamentablemente. Entonces, digamos, por eso siempre nosotros decimos que víctimas puede ser... Yo te insisto con el tema de la camioneta, porque la camioneta es un secuestro, es alguien al azar. Sí, entendemos. Y ustedes dicen, sí, eso existe. Existe, sí existe. Si bien el secuestro quizás hoy no es tanto el método de captación como era en la época de Marita, por ahí, como eran en años anteriores, porque lamentablemente es un delito que se fue ayornando, se fue acomodando. Digo, creo desde ya que redes sociales, venga, trabajo de modelo, etcétera, etcétera, mesera, moza, qué sé yo, cajera. Sí, sí, sí. Y entonces con todo esto van gatuzando y eso después deriva efectivamente en la violencia. Pero, ¿cómo sería la metodología con una camioneta? ¿Es al azar completamente? Sí, es al azar. Es al azar completamente. Es decir, que hay que estar atendido. Porque hemos hablado con las madres de las víctimas y son por ahí chicas que van a la escuela normalmente, como cualquier niña, que no tienen ninguna situación, digamos, de vulnerabilidad dentro de la casa o en fin. Entonces, sí, lamentablemente son al azar esos casos. Y esta condena a ustedes les vincula, digamos, todo este esquema de trata del Clan Aré, les cierra con esta cantidad de bienes que les encuentran. Sí, por supuesto. Tal cual. Sí, sí, sí. Es decir, ustedes creen efectivamente que la cantidad de dinero que tienen viene de la trata de mujeres, no solo en Tucumán, no, en La Rioja también. Exactamente, porque estamos hablando de una red de trata internacional que tiene sus contactos en España, que cuando fue el primer juicio se condenaron a 13, pero han quedado otras 13 personas para una segunda etapa de juicio. Es una red muy poderosa donde los principales implicados, a los que se les dieron 22 años de prisión, a los hermanos Gómez, tenían tres prostíbulos de tamaño increíble. Yo he ido a recorrerlos porque estuve acompañando a las... ¿Cuántas chicas? 35, 40, 45. ¿En un prostíbulo? Sí, en un solo prostíbulo y ellos tenían tres y de dos pisos. Ajá. Sí. Y me imagino que con una cobertura policial completa, porque nadie puede tener un edificio de dos pisos. Absolutamente. Una de las víctimas que estuvo declarando en el juicio me comentaba, porque yo estuve asistiéndolas, que directamente se ha tratado de escapar y se ha llegado hasta la primer comisaría. Y, por supuesto, al mismo día la devolvieron adentro del prostíbulo. Esto da cuenta de la relación y la convivencia policial. Bueno, quien se quiera comunicar con ustedes, ¿cómo lo hace con la fundación? Nosotros tenemos, bueno, nuestra página, que en la fundación es María de los Ángeles. O sea, Marita por ahí la conoce. Nuestro teléfono es 4815-8550. 4815-8550. Exactamente. Gracias, ¿eh? No, a usted. Y enseguida con el caso del yerno homicida. Un caso muy impactante, porque usted recordará el cuerpo bajado por el ascensor allí en Caballito. El yerno fue condenado a reclusión perpetua en el juicio que terminó en estos días. El empresario español empezó el juicio. Se llamaba Roberto Fernández Montes. A un mes de cumplirse un año del homicidio del empresario Roberto Fernández Montes, perpetrado en su departamento del barrio de Caballito, fue condenado a la pena de prisión perpetua por su asesinato, su ex yerno. De acuerdo a la investigación realizada, se comprobó que tanto Corona como el carnicero Raúl Fernández Torres, de 51 años, planificaron y concretaron el crimen. Torres está prófugo desde el 25 de enero de este año, día en el que el juez Hernán López ordenara su detención. Yo creo que la mecánica del crimen es que el autor, quien llevó adelante la conducta porque lo había estafado y quería borrar las pruebas y estafar de una causa penal, es el cerno. Se valió del mecánico, que era su socio, su mejor amigo y su compinche, y contrataron la mano de obra asesina del carnicero. En este marco, recordemos que el cuerpo de Roberto Fernández Montes, de 67 años, fue encontrado calcinado en el partido bonaerense de Cañuelas, un día después de su asesinato, perpetrado el 21 de enero. Poco tiempo después, se produjo la detención de su ex yerno, Santiago Corona, quien quedó grabado por cámaras de seguridad del edificio, cuando sacaba el cadáver envuelto en un acolchado. Además, también a través de los videos, quedó incriminado el carnicero Torres. Tiene una particularidad este caso. La hija de la víctima tiene sentado en el mismo salón, en el mismo juicio, a su marido, acusado de la muerte de su padre. Durante el día del homicidio, al no tener noticias sobre el empresario, su familia hizo la denuncia a la policía. María del Carmen Liñeira, pareja de la víctima durante los últimos 13 años, contó a la prensa que el imputado, Corona, fingió estar preocupado por la desaparición de su suegro y se sumó a la búsqueda. Montaba así una puesta en escena, antes de enterarse de que su accionar delictivo había quedado registrado por las cámaras de seguridad del edificio. Pocos días más tarde, la policía encontró en el baúl del coche de Corona 20.000 dólares dentro de una bolsa con cierre hermético que habían sido robados de la casa de su suegro. Bajo rápido y le digo, mira, Alberto, necesito urgente ver las cámaras porque mi papá hace casi 24 horas que está desaparecido. Y ahí el portero me dice, no, no me digas eso. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque hace tres días que viene melodiando la zona del flaco. El flaco le decían a Santiago Corona. De esta manera, ante la cantidad de pruebas reunidas en su contra por la justicia, Corona fue rápidamente condenado por el aberrante crimen del padre de quien fuera su pareja. Bueno, Giselle es hija de la víctima de este caso. La imagen que acabamos de ver en el ascensor, el cuerpo que bajaba era el del papá de Giselle. Giselle, ¿te imaginabas esto? No, no me lo imaginaba. Sí, nunca me gustó él ni nunca me cerró. Lo conocí durante muchos años, estuvieron 14 años con mi hermana. Y supuse que iba a llegar hasta la estafa, ¿no? Pero no que... Sí tenía miedo que le pase algo a mi papá. Yo a mi papá lo veía muy nervioso. Yo no sé si mi papá no estaba amenazado. En septiembre a él le quisieron entrar a robar en el galpón, donde esa mañana fue a trabajar. Casualmente quiso entrarle a robar Santiago Corona con otra persona más. Ajá. Pero... Y ahí ya supiste ahí que el robo era de tu cuñado, por decirlo de alguna manera, de quien terminó condenado. No, me lo contó mi papá. Cuando entré a mi casa me dijo, tu cuñadito, no sé en qué anda, en qué mafia anda. Hoy quiso entrar a robarme en el galpón. Ah, o sea que tu papá tenía cierto... Eso habrá sido, ponele, 30 de septiembre, una cosa así. Mi papá lo mataron... Hoy se cumple 11 meses que mataron a mi papá. Es decir que a tu papá lo mataron en noviembre, más o menos. No, a mi papá lo mataron el 21 de enero del 2017. Ah, de enero. En enero, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿a vos te parece que tu papá ya percibía que estaba en peligro? Sí, supongo que sí. Pero creo que no pensaría que este tipo sería capaz de esto. Igualmente, yo lo que quiero hacer, hincapié, es Santiago Corona, por suerte, pudimos lograr, gracias a mis abogados, el doctor Matías Morla y su equipo, la detención, gracias también a los jueces, ¿no? Una reclusión perpetua, que se la dieron este lunes, que fue la sentencia, que era lo que todos esperábamos. Va, que era lo que yo esperaba. Yo estuve... Lo conté, no sé si lo conté. Él, en esa imagen, él aparece con un carnicero, ¿no es cierto? Sí. Ese carnicero sigue prófugo. Ese carnicero está prófugo. ¿Y sigue prófugo en serio? ¿O te parece que merodea la zona y no está tan prófugo? No, tengo entendido, o sea, hay que agradecer lo que me dijo el doctor Matías Morla, que la ministra Patricia Bullrich está trabajando mucho en el caso, hay que agradecerle. Pero la verdad es que necesitamos, yo entiendo los tiempos de la justicia, pero necesitamos que urgente lo encuentren a este hombre, porque es un peligro. Bueno, ¿cómo pudo matar o colaborar en el crimen de mi papá por dos mangos o por lo que fuera, la plata? Realmente no sé cómo fue la división de dinero ahí, porque es un sicario. ¿No tenés claro cómo fue cuánta plata? Supongo, pero no viene al caso, no importa eso. ¿Cómo pudo hacer eso con mi papá? Fue por plata. Él sí. Corona no. No, Corona es decir, el yerno... Por eso mi abogado, el doctor Matías Morla, puso alevosía, premedicación, y creo que le agregaron a la causa también codicia. Ajá, correcto. Pero bueno, en un punto él ya está preso, le dieron la sentencia de reclusión perpetua. Entiendo. O sea, Santiago Corona ya valió la pena esas 30 horas que estuve sin dormir. Perdón. Para mí no es fácil hablar de este tema, o sea... Sí, me imagino, me imagino. Porque vos la verdad que miraste todas las cámaras y... Sí, igual quiero aclarar que no es cierto, porque lo están diciendo en todos los medios, que yo llamé a mi hermana para decirle, estás cenando o estás comiendo, ya sé que no es algo trascendental, pero no es cierto que yo llamé a mi hermana para decirle, estás comiendo con el asesino. Yo avisé que tenía que llevarlo a la comisaría, por favor, y mi hermana supuso que algo raro había pasado, y lo llevó y lo entregó. Entiendo. Pero yo en ningún momento dije eso, pues estábamos todos muy conmocionados. Pero ¿y vos te diste cuenta por qué? ¿Por qué viste las imágenes o por qué? No, yo me di cuenta una noche antes, a los 15 minutos de estar buscando a mi papá, yo ya me di cuenta que él lo había matado. Ah, ¿sí? Lo conozco, lo conocí mucho tiempo, era mi cuñado durante 14 años, vivió en mi casa, mi papá lo trataba como un hijo, lo queríamos mucho todos, es el papá de mis sobrinos, era el marido de mi hermana. Obviamente la relación había cambiado luego de la estafa, ¿no? Pero ¿y cómo te diste cuenta que era él? ¿Por las imágenes o porque ya...? No, no, el sábado 21 a la noche, cuando empezamos la búsqueda, no teníamos las imágenes, pero las actitudes de él no me gustaron. Empecé después a ver... ¿Qué actitudes? Nada, subimos a ver el departamento, con mi hermana, con mi expareja en ese momento, con la que era actualmente la pareja de mi papá en ese momento. ¿Subimos al departamento? Subimos al departamento y empecé a ver que había cosas que no podían ser, mi papá nos iba a llevar unas sábanas, o sea, faltaban sábanas, la casa estaba... O sea, la casa estaba... Fueron como yo le dije el día del juicio, fuiste muy tonto porque realmente la escena del crimen fue muy mal limpiada, estaba todo manchado, era imposible, le dije eso, ¿vos te pensaste que yo no me iba a dar cuenta? Dejó el trapo de piso como él lo dejaba cuando él vivía ahí, porque él vivió dos años en mi casa, y además fue el novio de mi hermana durante mucho tiempo, que se quedaba en casa y demás. Entiendo. O sea, que ni siquiera necesitaste... Me di cuenta de que había entrado alguien que conocía a mi papá, y mi papá no tenía enemigos, mi papá era un buen tipo, era un laburante, la verdad es que no se merecía esto. No necesitaste ver las imágenes, ya sabías de antemano. No, yo entré al auto de María del Carmen, quien en ese momento era la pareja de mi papá, mi papá era viudo, y formó pareja el último tiempo con María del Carmen. Y cuando subía al auto, lo primero que le dije a María del Carmen y a mi ex pareja, le dije, a mi papá lo mató Santiago. No, ¿cómo decís eso? A mi papá lo mató Santiago, yo estaba segura. Porque cuando bajé, y él me preguntó, ¿y, sí, qué onda? No, acá pasó algo raro, pero ¿cómo algo raro? Sí, faltan las sábanas, hay una valija, la casa está rara. Le digo, el quitasmalte está en la tapita y yo lo usé ayer y estaba entero. Le dije, ay, ¿qué me vas a decir? ¿Que tu papá se pintaba las uñas? Le dije, no, Santiago, yo lo que te voy a decir es que acá adentro alguien que conocía a mi papá y a mi papá se lo llevaron. El tipo le cambió la cara. Ahí me di cuenta. Ahí te diste cuenta. Fuiste vos, sí. Y, bueno, nada, ahí dijo, bueno, vamos a empezar a buscar a Robert, hagamos el trayecto que él hacía para ir al trabajo. Sí. Y él nos acompañó, nos acompañó a dos hospitales, entró al bar donde tomaba siempre café mi papá, a preguntar, che, Robert vino. Me preguntó a mí, ¿vos no lo viste en todo el día? ¿Vos no pasaste acá por todo el día? Le dije, no, él me estaba tanteando a mí, pero lo que no se dio cuenta es que yo lo estaba tanteando a él. Ahí empecé, no dormí, estuve 30 horas, empecé la búsqueda, empecé a pedir las cámaras. Entonces, esa noche, mientras todos descansaban, yo revisé mi casa cuando volví de la comisaría a las 5 de la mañana. Tomé los registros de sangre, pasé SUSEC por todos lados, empecé a ver las lesiones de arrastro en el pasillo. Me di cuenta que algo había pasado en mi casa. Hasta me imaginé todo porque la verdad que estaba todo muy claro. Al margen de que yo tenga algún conocimiento científico por mi profesión o lo que fuera, yo soy odontóloga y sé de lo que es forense y algo de criminalística, entiendo. Pero es muy difícil también, ¿no? Estar ahí haciendo, como si fuera perito del crimen de mi propio papá. Pero yo necesitaba que se haga justicia y por eso estoy feliz, por un lado, porque el lunes la sentencia fue satisfactoria, gracias a mis abogados también que nos acompañaron y nos ayudaron mucho para que esto suceda. Y también entiendo que la justicia fue muy rápida, gracias a Dios, porque es un caso que en 11 meses se pudo resolver una reclusión perpetua. Cuando hay gente que está por ahí 5 años... Por supuesto. Pero nada calma, porque por más que le hayan dado perpetua, a mi papá no me lo devuelven. Entonces yo ahora lo que necesito es que se encuentre el poro fugo, que es un peligro para la sociedad, como pudo hacer lo que hizo con mi papá. Puedo hacerlo con cualquier persona. Este tipo está libre, es un peligro, tengo miedo que esté libre. Tenemos miedo con mi hermana, mi hermana tiene dos hijos muy chiquititos. Producto del matrimonio con este asesino. Necesitamos que se encuentre a Ramón Fernández Torres, que es el carnicero que ustedes ven en las imágenes. Porque a vos te parece... Él es el carnicero y es el homicida. Y en el medio hubo un mecánico. Un mecánico, sí. Es decir, alguien que vinculó a tu cuñado con el que terminó siendo el homicida. ¿Te parece? No, no me parece. Hay pruebas. Es así. Producto de este juicio del de Santiago Corona, salieron pruebas que involucran que Ricardo Arce tiene que ver en el homicidio de mi papá. Entiendo. O sea, en principio hay tres personas. Porque el juez Hernán López no estaba tan convencido, me parece. No lo encontró del todo, pese a que es, en mi modesta opinión, un magnífico juez. Bueno, pero el juicio... Aparecieron cosas. Sí. De hecho, el 27 de febrero el doctor Matías Morla con su equipo tienen la apelación, una audiencia para apelar, por Arce. Entiendo. Arce es el mecánico que de alguna forma hizo de nexo para conseguir el carnicero que terminó cometiendo el homicidio. ¿En qué momento ves las cámaras? ¿Vos pedís las cámaras? Yo pedí las cámaras, sí. ¿Y cómo se te ocurrió, primera pregunta? Porque ya sabía que había pasado algo y a la justicia tenés que llevarle pruebas. Si no le llevabas pruebas yo podría decir, este tipo mató a mi papá, pero necesitábamos pruebas. Y por suerte las pruebas fueron las cámaras y un rajunión que él tenía en el antebrazo superior, en la parte de acá del brazo derecho. Que lo vi cuando le saqué a mi sobrina y lo detienen ahí. Yo pedí las cámaras el domingo a las 7 de la mañana cuando me senté y seguía buscando y miraba el baño de mi papá y veía gotitas de sangre en el porcelanato blanco porque fueron muy estúpidos. O sea, limpiaron muy mal la escena del crimen, un desastre lo que hicieron ahí adentro. Pero pedí las cámaras el domingo a la mañana cuando estoy sentada, me siento a tomar un mate y empecé a ver todo y era un departamento súper luminoso, hermoso, todo con ventanal y daba el sol así de lleno porque ya a las 7 de la mañana en verano y empecé a ver todo así como las lesiones esas que yo de arrastro en el pasillo y dije no, y me acerqué y ahí vi el celofán de cigarrillo, mi papá fumaba a pesar de que no debía porque era un paciente cardíaco, fumaba, seguía fumando. Y vi un celofán con sangre y ahí voy a la cocina, dejo el mate rápido y veo al portero que es lo que contente a la fe. Pero es como que yo a veces no quiero seguir haciendo hincapié con esto porque es como que la parte de corona ya está resuelta, yo entiendo que quieren saber porque por lo general yo no salí a hablar, yo estoy saliendo a hablar porque necesito que se termine de hacer justicia y la justicia sea completa por mi papá. Hasta que no estén estas dos otras personas detenidas. Ese es el carnicero prófugo, ¿cierto? Sí, estaría bueno que tengamos más fotos, pero no tenemos. Sí, que la verdad que no lo conocemos, o sea es una persona que fue contratada como le dije a él el día del juicio. Claro, nunca había visto a tu papá. Como él no tenía los huevos suficientes para... No, mi papá no lo conocía a esa persona. Claro, por eso. Como no tuvo los huevos suficientes para bancarse un... Perdón, no sé si se puede hablar así. Sí, se puede. Para bancarse un mano a mano al principio con mi papá, fue evidentemente este tipo lo redujo o lo lastimó y él cegó. Yo digo lo que supongo, ¿no? Me parece que esto es así, es una apreciación mía. Yo considero que el que terminó con la vida de mi papá fue Santiago Corona. Pero igualmente esta persona tiene que... Sí, los dos merecen la misma pena y Arce también. Después la justicia determinará si será un homicidio simple, si será una reclusión perpetua, lo que sea, eso lo verán mis abogados y los jueces y lo que sea. Yo lo que quiero pedir, por favor, es a la ministra Patricia Bullrich, por favor. Sé que están haciendo, que lo están buscando, pero necesitamos que lo encuentren este hombre porque es un peligro, nosotros tenemos miedo. Necesito que lo encuentren a Fernández Torres, no puede seguir prófugo, es un peligro para la sociedad. Colaboró en un homicidio. Protagonizó un homicidio. Entonces necesito que lo encuentren. Yo no sé ya de qué manera pedirlo. Es por eso que estoy acá, a mí no me hace gracia. O sea, para mí es muy doloroso esto. Sí, me imaginas. Bueno, nada. Y como me di cuenta, volviendo a lo que me decías antes, bajé, le pedí al portero las cámaras, me dijo que él no podía mostrarme las cámaras porque es todo un sistema con computadoras y demás. Me pasó el teléfono de esta persona, llamé a esta persona y tuvo la buena voluntad de venir a las 11 de la mañana un domingo. Sí. Te digo, la verdad que tuvimos suerte y entre que yo me avivé, hice todo rápido, porque yo sabía que este tipo había sido y que había que actuar rápido. A mí no, no, valieron la pena, como puse el otro día en las redes sociales mías, valió la pena las 30 horas que estuve sin dormir y todas las pruebas que fui juntando. ¿Tenías la percepción de que por ahí se escapaba o qué? Tenía miedo, sí. Sí, tenía miedo cuando empecé a sospechar porque estaban mis sobrinos, estaba mi hermana también. Ah, claro, estaban tus sobrinos. A mi hermana la podría haber matado, mis sobrinos también. Es verdad. Entonces, lograste ver las imágenes. Sí. Ese domingo mismo. Bueno, aparece este señor de las cámaras, le digo, mira, necesito urgente ver las imágenes porque mi papá hace más de 24 horas, casi 24 horas que está desaparecido. Bueno, Giselle, a las 11 voy para allá. Vino, miré las imágenes, pero vi entrar a mi papá, vi entrar a este tipo y ya después como que no pude reconocer nada. Me puse, cuando vi que subió mi papá y bajaron después unas sábanas con sangre, me puse a gritar, a llorar, fui corriendo, llamé a mi tía, mi hermana se puso a llorar, llama a este tipo, la pasa a buscar, mi hermana no lo reconoció, yo no lo reconocí. Vuelvo a ver todo el video de mi expareja y lo reconoce él. Viene y me dice, Giselle, corta el teléfono, yo estaba hablando con mi tía. Tenías razón, fue Santiago, me dice. Nada, y ahí llamo a mi hermana y le digo, andate para la comisaría, lleva a los nenes y se lo escuchaba a él cantando a la nena, volándole a la nena. Y bueno, y logramos entre las dos que él vaya, que ella lo lleve a la comisaría 11. Él tenía a mi sobrina, la de tres años, a UPA, a mí me dejaron trabada en un patrullero. No sé cómo hice, lo destrabé, porque yo quería sacarle a la nena a UPA. Y la nena no iba con nadie. Entonces, apenas entro, la nena dice, tía, y ahí se me tiró los brazos, la agarré, me la llevé para afuera. Mi hermana estaba con el más chiquitito. Y ahí le dijeron, señor, parece, no, pero yo no hice nada, soy inocente. Y lo detuvieron. Bueno, y después, nada. Enfrentarme y demás con el forense, que decía que no tenía ninguna lesión, y tenía una lesión en el brazo. Yo hasta ese momento no sabía que a mi papá la habían descuartizado, que la habían quemado. Me enteré por un paciente mucho tiempo después, porque te vuelvo a repetir, yo soy odontóloga. Creo que tres meses después yo no miré la tele, nada. Hasta en el juicio él siguió diciendo que no tenía que ver, y están las imágenes y están los elementos, ¿no? Hasta en el juicio él siguió diciendo eso, que no tuvo que ver. Sí, el otro día dijo que él no había tenido nada que ver con la muerte de su suegro, que nunca quiso que le pasara nada malo y que se declaraba inocente. Pero ¿y cómo? Si aparecen las imágenes. Bueno, porque no tiene forma de defenderse. O sea, yo me acerqué a sus abogados y le dije a ustedes, que son la defensa, pregúntenle a su defendido si no tuvo nada que ver en el asesinato de mi papá o en la muerte de su suegro, como él dice, qué hacía bajando el cuerpo de mi papá con sangre todo envuelto en sábanas. Obviamente que son impresentables. Sus letrados no supieron que haya que contestarme y se fueron. Pero bueno, volvamos a leer. Lo más importante es que Santiago Corona está detenido. Espero que la perpetua, nada, que sea reclusión perpetua, que no salga nunca más realmente que se cumpla la perpetua. La verdad que yo no tengo nada que quejarme de la justicia, porque para mí, bueno, mi abogado es excelente y el equipo de él también. Pero no tengo que quejarme porque en 11 meses pudimos lograr la detención de este tipo. Y la condena. Sí. Y necesito eso. Por favor, que se encuentre el prófugo, que hagan algo para encontrar a Ramón Fernández Torres, para que Ricardo Arce también sea detenido. Hay pruebas que está involucrado Ricardo Arce en llamados, en horarios del descarte del cuerpo de mi papá, en horarios en que estaban quemando el cuerpo de mi papá. Santiago Corona se comunicó continuamente. Hay comunicaciones entre los tres. ¿Cómo sabemos esto? Producto del juicio de ahora, de Corona. Y además ya había algunos registros, pero no estaba confirmado. Giselle, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme lugar para esto. Es muy difícil para nosotras y estamos muy dolidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor Torre, la verdad, un caso muy, pero muy espeluznante. Jorge, ¿le suena como habitual, por decirlo de alguna manera, que alguien contrate a otra persona para matar? Yo creo que el homicidio por encargo en nuestro medio no es una cosa para nada extraordinaria. ¿No es para nada extraordinaria? No, no, no. Uno de los casos más antiguos de nuestra historia criminológica, que es famosa porque los autores materiales del hecho terminaron condenados a muerte, fue la última ejecución de pena de muerte que se llevó a cabo en Argentina, que fue en el año 1916, el caso de la muerte de Frank Carlos Livingston, fue exactamente igual al relato de este caso. Porque existió en el medio la mujer de Livingston, que es la que contrata a unos sicarios, que eran unos pescadores, se llamaban postramoviterales. Ahora, esto tiene... También utiliza un nexo, que es su ama de llaves. Lo mismo que aquí, utiliza su mecánico, que es el nexo, que de alguna manera lo va a llevar con el sicario, que es el que tiene, de alguna manera, la capacidad, no solamente la voluntad de cometer el crimen, sino la capacidad de hacerlo. Pero fíjese que esto no tiene cero profesionalismo. Es decir, dejaron manchas, dejaron todo. Sí, es un hecho extremadamente burdo, pero lo que se percibió en aquel momento, en los inicios de la investigación, es que la víctima ya estaba conociendo información del delito de defraudación, que es el delito que se le... El cherno lo estaba estafando. Exactamente. Ya había elementos que acreditaban la defraudación, así que le urgía, de alguna manera, para procurar su impunidad... Encontrar a un asesino cualquiera. Y callar a la víctima, indudablemente, ¿verdad? Enseguida volvemos con el análisis de lo que pasó en las marchas de jubilados. B-4. Se autoriza para usar el material a la forma muy media que estamos recibiendo de la adhesión muy nutrida de piedra. En la medida de lo posible, señor, en la medida de lo posible, no lo vamos a hacer por el momento. Mantenga el resguardo personal y aguante en la línea que está conformada con el resguardo. No hacemos uso de material por el momento. ¿Cómo esta agente se mantiene agresiva? ¿Cómo avanza luego el resultado? ¿Cómo el foto de los que están delante del pasado? ¿4 o 5? Señor, captado. Bueno, son imágenes que no veíamos desde prácticamente 2001. Tanto, tanta violencia y tanto hecho. Algunos dicen, digamos, está esta violencia, si de alguna manera la policía contestó bien, si debió reaccionar con más dureza. ¿Cuál es la primera mirada? Algunos dicen, es un mal operativo policial porque no pueden ser tan débiles en sostener las vallas. ¿Cuál es la mirada? A ver, yo creo que la policía está comandada políticamente. De esto no hay ninguna duda. Por supuesto. Y nuestro país tiene un error fundamental y es de pensar que el gobierno que está en el momento es el que de alguna manera tiene la capacidad de propiedad de las instituciones de la nación. Y esto no es así. Las instituciones son del Estado, no son del gobierno. Yo, por ejemplo, he escuchado, y esto lo digo con mayor respeto a la doctora Garré en su momento, hablar de la profesionalidad de la gendarmería. Y de repente, escuchamos ahora críticas al accionar de la gendarmería. Y bueno, pero es que la conducción política es muy importante, o quién dirige y cuáles son las instrucciones. ¿Esa gendarmería cambió? Sí. No. Los hombres son los mismos, probablemente. Simplemente la conducción cambió. Esto, por ejemplo, una fuerza policial, no puede dejarse, digamos, hay un error. Yo creo que aquí fue sacrificada la policía de la ciudad, fue sacrificada en aras. No, 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 no. En aras de que quedaba claro. Es un error, el operativo es un error que tiene graves problemas tácticos, de que no defienden las vallas como corresponde, etcétera, etcétera. Y terminan un mano a mano que es malo, malísimo. En este momento, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que ya cuando es imposible la contención de los grupos violentos, comienza la defensa de determinadas posiciones y el uso de los hidrantes, ¿verdad? Y formando, formando las líneas de defensa que fueron las que tuvieron que mantener sobre tres horas. Yo creo que en este punto, la policía de la ciudad fue sacrificada. Aquí estamos viendo como están tratando de mantener la línea, una B, que está formando en línea el personal de infantería. Es mantener la línea, es mantener la formación. Mantenerla hasta que se pueda. Llega un momento que la policía tiene que retroceder porque vemos que no reprime. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Por qué se llega a esta situación? Porque tienen orden de no reprimir. Pero ellos estaban detrás de vallas. ¿Qué pasó con las vallas? Las vallas fueron rebasadas, indudablemente. Pero ahí hay un problema, ¿o no? Bueno, ¿qué pasa? Ahí hay un problema, ¿cómo es que hay una situación? Porque hay que evitar el cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo termina pasando lo que acabamos de ver, tirando, tirando al cuerpo. La orden era muy clara. La orden era resistir y no reprimir. Esto es así. Y se resistió todo lo que se pudo hasta que luego ya, verdaderamente, hablar de ochenta y pico de policías heridos, me parece que es una exorbitancia, ¿verdad? También estamos hablando de ochenta y pico de manifestantes heridos. Acá se dejan encerrar. Indudablemente, no, no, los policías acá están superados. Sí, están superados. De esto no hay ninguna duda. Aquí hay alguien que teme por ahí decir no que la policía... No, no, claramente la policía ha sido superada, ha mantenido una posición estática de defensa ante la agresión de los violentos, ¿verdad? Y veamos que tampoco los violentos no podemos poner en la misma bolsa absolutamente a todos los manifestantes que concluyeron en esa idea porque no es... Pero doscientos o trescientos hay. Hay quinientos también, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vemos? A la policía en una posición estática y defensiva. Sí. En esa posición estática y defensiva se mantuvo entre dos y tres horas. La policía no hace esto si no se le ordena que le haga. Esto queda claro. La policía sigue una línea de comando y la línea de comando le ordenó mantenerse en esa posición. Correcto. Considero que en este caso, esta es una opinión muy personal, se ha sacrificado a la policía y se ha logrado de esta manera que tantos policías resultaran heridos, inclusive corriendo peligro de vida. Las peores lesiones, las cuatro peores lesiones son de los manifestantes, de ojos de los manifestantes y la de ojo del policía, la más grave de ojo del policía que ayer escuchamos a la madre fue producida por la policía porque estaba de civil el policía. O sea... Yo creo que las imágenes hablan sola. Son muy claras. Yo creo que está clarísimo que la policía lo único que hace es resistir. En este punto, sí. Ahí empieza... Y esto es porque tienen orden de resistir. Correcto. Esto está claro. Digamos, uno de los objetivos es evitar que haya heridos. Y tú, el mensaje que tenemos que hacer, que es la policía de todos. Esta no es la policía de este gobierno. Esta es la policía de la Ciudad de Buenos Aires. El personal que vemos atrás acá concurrió en auxilio el grupo Antimotín ya porque la situación era insostenible. El grupo Antimotín son los motociclistas que vemos que llevan a su acompañante generalmente o con la tonfa o utilizando la escopeta con munición antitumulto. O sea, con municiones no letales o con gas. Bueno, aquí vemos cómo retrocede la policía. Realmente... Es que una vez que se tira gas y se tira ya posta de gomazo, todo se desmadró. Una vez que fue sobrepasada la policía, todo se desmadró. Ahí tenemos las vallas. Ahí, mirá. Ahí tenemos las vallas. Y bueno, esta es una demostración de que la policía no mantuvo firme las vallas y los 300 violentos que hay ahí o 400 o 500 violentos que hay ahí terminan desbordando a la fuerza. La terminan desbordando. No tengo dudas de eso. Enseguida seguimos con el análisis de esto que vimos todos y que venimos viendo prácticamente todos los días. En este instante, Raúl, vimos el operativo del jueves sumamente violento. En este también hay mucha violencia policial. También cuando... Acá tenemos mucha, pero mucha violencia. Hay casos muy concretos de gente que... Mirá, acá están las vallas y sin embargo les disparan... Acá las vallas se sostuvieron y les disparan por arriba de las vallas a los manifestantes. Esa es la realidad. Yo creo que podemos convenir una cosa, Tuni. Tuvimos este operativo que estamos viendo en pantalla en este momento. Fíjate, están disparando a la gente. Muy bien. Y tenemos el operativo donde la policía mantuvo una posición estática y de defensa. Tenemos que buscar un punto intermedio porque hay algo que marca... Y es la ley. Se está violando la ley y para eso sin la jueza que ordena que no estén con bala de plomo, acá hubiera habido muertos. Acá hubiera habido muertos y no del lado de los manifestantes. Hubiera habido muertos. ¿De la última? En las dos. Bueno, a ver. En las dos. En la primera más brutal todavía. Aclaremos algo que creo que es importante. Sí. El personal de infantería hace mucho tiempo que no utiliza armas letales. ¿Verdad? El personal que es el que toma contacto físico con los manifestantes no utiliza armas letales. Los oficiales utilizan armas con munición anti-tumulto. Mucho cuidado. La munición anti-tumulto debe dispararse a una distancia prudencial. Personalmente, me tocó dirigir un trabajo de investigación en la Universidad de Morón donde acreditamos que a menos de 12 metros son mortales. Para que quede claro. Insisto, acá las fuerzas de seguridad si usaban, terminaban usando como se pretendía más contundencia en las armas hubiera habido muertos del lado de los manifestantes. Y en cambio, las fuerzas de seguridad obviamente que tienen que... se encuentran con 300, 400, 500 violentos. Pero la verdad que tienen que tener profesionalismo para no dejarse sobrepasar y no reaccionar de esta manera tirando como están tirando aquí. Tenemos que buscar un punto intermedio pero convengamos en que se está violando la ley. Y para violar la ley hay que utilizar la palabra represión sin miedo. Lo que pasa es que la represión debe ser legítima. El Código Penal dice será reprimido. La represión está en la ley. No hay que tener la idea de que la represión nos tiene que llevar a la época de la dictadura. La represión tiene que ser la aplicación de la ley pero en su medida. Alguien habló hace un rato mientras estábamos en el corte de que había habido algún exceso. De que de pronto un policía lanzando una... Y eso tiene que ser castigado. Claro que sí. Bueno, hemos visto policías. Claro que sí. Bueno, en verdad lo mejor que nos puede pasar es que no tengamos proyectos como este que signifiquen un golpe para los jubilados y que terminen en situaciones muy difíciles como las que vivimos en estos días. Ojalá no volvamos a ver estas escenas. Eso es lo fundamental de todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!